Está muy alta, ¿no? Espérate Too much Vale Vale, capítulo 1070 De One Piece Let's go Isba hizo también el de Sanji Y la verdad es que no No me pareció correcto Porque Sanji es francés Podría haberle puesto la equipación francesa Pero bueno, como siempre muy chulos No hay el web Vive Vale, hola a todos los asistentes Sigan vía digital Les saluda el mejor La mejor diva del mundo O algo así Eichiro Oda Bueno, ya por lo menos lo sabe Como saben, este año ha sido una completa locura El arco de One no ha terminado Y la historia canon se ha vuelto un caos En medio de todo esto Red triunfó en los cines Todos en el equipo estamos muy contentos Además, Uta-chan Tendrá su participación final En el evento anual de Red and White Song Battle Aunque su gira ya está terminando Así que disfruten de su talento Lo que dure en cartelera Otro lado Por otro lado La card game ha sido un éxito Hace días le pedí Espera Hace días le pedí al staff Unas cartas Pero me han dicho Que ni siquiera ellos pueden conseguirlas Lo pueden creer de locos ¿En serio no le pueden conseguir Unas cartas a Oda? ¿De verdad? O sea ¿Qué tipo de staff de mierda tiene? O sea Imagínate La mierda de staff que tiene Llevo 25 años trabajando en esta obra El camino ha sido largo Lo han corregido Se ha equivocado de número O esto es de coña Yo Creo que ahí pone otro número Ahí pone otro número Y lo han borrado Pero me hace feliz Ojo No sé la traducción que pondrá Seguro que Que en el En el japonés Hay un Hay alguna clave ahí Dice El camino ha sido largo Pero me hace feliz Enterarme de que cada vez Hay muchos más lectores Que a temprana edad Están iniciando su camino en la obra No Kari No ¿Ves? Este es el error Que está cometiendo One Piece Intentar llegar a nuevos Cuando tiene ya un fiel fandom Que le sigue Ay Dios Por otro lado Quiero confesar Que he sido el primero En sufrir un ataque de ansiedad Luego de Pero bueno La película de Red Yo creo que eso ha ayudado A abrir las puertas De One Piece A la gente nueva Dice La verdad es que no planeo Que termine pronto Por lo que les sugiero Que se relajen y disfruten Volver del arco final Estaba final Etcétera La verdad es que no planeo Que termine pronto Por lo que les sugiero Que se relajen y disfruten Ahora bien Con respecto al año entrante Puedo confirmarles Que el juego Que hemos trabajado Por seis largos años El One Piece Odyssey Por fin verá la luz También sigue avanzando La producción También sigue avanzando La producción Del live action De hecho Está la revisión De la primera temporada Han pasado tantas cosas Entre bambalinas ¿A quién voy a engañar? Soy el que está más preocupado Porque todo salga bien Espero pronto noticias Pasando al manga El próximo año Sucederá Una pelea Entre ese tipo Contra ese otro tipo Todo parece indicar Que la historia Se dirige O sea Entiendo que es Kurohige Y Shanks Entiendo que son esos tipos No lo sé No parece indicar Que la historia Se dirige Hacia ese rumbo Yo lo llamaría La batalla De todos contra todos Ojalá que nadie muera Le pido por favor Que sean pacientes Y esperen Están en La muerte de Shanks Vamos Descarada Pero puro humo Exactamente Puro humo Me encanta El de Yojutsu aquí Creo que es el de Yojutsu No estoy segura Porque está ahí Con ropa rara Cantando Todos están dándolo Todos Desde el de Yojutsu Que se esfuerza Pero agobiado One Piece Los humanos definitivos En color verde El término usado Es Saikyo O sea Los mejores Saikyo Saikyo es los mejores El más fuerte El El definitivo Ok Si lo dice Sangur Mate Hostia puta Ese es Hostia puta Que brincao Era el Chisar Hermano Que brincao No se Ese Jats No se muy bien Jats es ese Delgaducho de ahí Que se parece Al de Ricky Morty Y viene la waifu Ojo Va a ser Cureja Hostia Va a ser Cureja ¿Verdad? Hostia Cureja no va a ser De The Rock Va a ser de ahí ¿Verdad? ¿Verdad? Hostias ¿Quién es ese pavo gigante? ¿Quién? 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 No jodas Es quíén No way No way Vale Tener en cuenta esto Es posible Es posible Que ella sea La que están buscando Kitty Y alguno más Pero no sé Diría que puede ser Cureja Pero no estoy segura Un tío Ya Duda Masakari ¿Qué significaba? Masakari No me acuerdo Acha El proyectil asesino Impacta en Sentomaru Lo siento Te distrajiste Por hablar conmigo Trito desesperado Idiota No me subestimes He sido capaz De Defenderme de su ataque Pero ha sido muy potente Qué terco Debo dejarte fuera de combate Lo más pronto posible Ya que estás al mando De la jerarquía De orden de autoridad Mientras sigas consciente No seremos capaces De controlar Los grafins Gente Esta es la primera vez Que Robrucci Desobedece Órdenes directas Volveremos Al Robrucci Que yo decía Y que me llamabais loca Un Robrucci Que piensa por sí mismo Látigo ¡No puedo parar! ¡Lucci! No hace prisa Luffy Tenemos que ir Donde está Vegapunk Para salvar a esa chica No puedo dejar de girar ¿Dónde está Luffy? Corran a refugiarse En la fábrica No podemos detener a los serafins Habría muchas pérdidas materiales Si utilizamos todo nuestro poder Aunque ahora son solo niños En el futuro se volverán Unos monstruos terribles Vegapunk Esa habilidad Está usando el jean Be mocoso Es la sui sui no mi Esa es habilidad El señor Pink Mi hermano jurado De la familia Don Quijote Si no puede haber Dos frutas iguales En el mundo Significa que ha muerto Te has dado cuenta Pero no es así Este tipo sigue preso En Lippledown ¿Cómo? Entonces ¿Cómo has sido capaz De usar la misma comanda? Hemos sido capaces De reproducir las frutas Toán De una forma artificial O sea Que se puede reproducir La de Luffy No obstante No tienen nada que ver Con las smiles Que ha creado César Y ese tipo Debería morirse Por lo que hacía Ok Es más Si tienes suficientes recursos Serás capaz De producir Ese tipo de frutas Incluso las especiales Tantas como desees Sin embargo No te garantizo Que puedan ser despertadas O sea El fallo De las Frutas copia Es que no tienen El despertar O sea Que la fruta De Luffy Literal Tendría el límite De que podía hacerla Gomu Gomu no mi Pero no despertarla ¿No? Señor Dice Pero aún no he sido Capaz de reproducir Las logias Son muy complejas Sin embargo Para las paramecias Solo basta con obtener El factor linaje Del usuario A partir de ahí Puedes generar Las habilidades especiales Y producir Un tipo de sangre Muy especial Miren bien eso La sangre Corre por su brazo Esa es la Green Blood Ah Por eso era de color verde Ok ¿Tú creaste esa sangre? Él sabe lo que es Vale Mellow Mellow Ojalá Esta boa Seraphine Enamore de Luffy También Hola Payer Andy O sea que Momo No tendrá su despertar Nunca No es posible que no No es posible que no Ha dicho las especiales No sé si se refiere A especiales Silo Luffy O especial Tipo Entiendo que no Ahora que lo pienso Lo será Finson Por su shock El pináculo de la ciencia En toda la historia Los mares De los mares Ha existido algo parecido ¡Guau! Yo los llamo Humanos Definitivos Aquí le sale La vena científica Es por eso Que abolieron A los Ichiukais ¿Qué diablos Has hecho? Originalmente Ellos fueron creados Como armas De la marina Así que era una amenaza Para no subir Ya Es que no me salen Perdón Estoy súper afónica Ya Todavía puede ponerse en pie Sentumaru-sama ¡Uyá! ¡Tan, tan, 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 tan! Oye Recordad que luego Estaremos viendo Un mangua Así que Quedaros a ver Lo voy a ir avisando A la persona Vale ¡Uy! Aquí me recuerda esto Ostras Me está viniendo Como un momento Me está viniendo Un flashazo De un recuerdo Pero no sé De qué ¿Qué es? Me viene como Un flashazo De un recuerdo De payaso O El propio ¿Cómo se llamaba esto? De Paul De Paul De Paul No me acuerdo De la saga De De Choniki En Gaura Mojiwara ¿Te parece a este? ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo Vaya poder que tiene Estoy perdiendo la conciencia ¿Ah? Date prisa Por aquí Ese es el cohete Del vacío Apresúrense Bien Gracias Eres una Hancock Muy amable Insolente Solo estoy siguiendo Órdenes Qué cute O sea Es que Boa es así Lo que pasa es que Sufrió lo de la esclavitud Entonces como que A lo mejor Tenemos una Boa Muy amable Y muy dulce Porque no ha sufrido Lo que sufrió La Boa Original Les queda un minuto Para partir Oye Luffy Date prisa Date prisa Y tomen asiento Por favor Mojiwara Dejo al viejo Vegapunk En sus manos Claro Juro que lo sacaré De esta isla Estamos por irnos Guau Qué rápido Es genial ¿Dónde nos dirigimos? ¿Dónde estaba Gapan? ¿Has despertado? Estamos en el cohete vacío ¿Qué pasa Luffy? Te ha vuelto viejo ¿Quién eres? Oh Se quedó pillado Su puta madre Se ha pillado Vale A ver Valido A ver Ya Ya Estimación 32 segundos Ha hecho mierda Joder Ha envejecido 40 años Dentro del lago Llegamos Broquet Qué rápido Chupa Todos los vuelos Posteriores Quedan cancelados Ejead Precaución Emiten contacto De los inversores Los investigadores Evacúen la isla Y la fábrica Y cierrenla Es admirable Pero cumplió con creces Su deber Como guardaespaldas De Vegapunk Es una lástima Como has acabado Sentumaro Esperemos que llegue La marina Pero si lo hacemos Podrían huir ¿De verdad quieren matarlo? Pero si es el hombre Más inteligente del mundo No Sería una gran pérdida Para el gobierno Entonces ¿Crees que siendo El hombre más inteligente Del mundo Sería tu enemigo? No tengo intención Alguna de serlo Oh cierto Entonces vamos a eliminarlo Es una carga Nami Nami es la mejor Tío Nami es la puta mejor Es la puta ama Lo siento No hables de eliminar A alguien como si nada En este momento Casi considero Cosa del destino Que la tripulación De un yonko Viniera a este lugar Y el yonko Concretamente Subirás a nuestro barco Va a ser No me jodas Que va a ser Nakama Va a ser una carga Muy pesada Bienvenido Quiero que le eches Un vistazo Al parangisogun Y al sonico Oye pero Antes de liberar Nuestros pies Es increíble Claro Sanji Para Sanji Eso es una mierda Es increíble todo esto Hazlas amas Debes entrar En reparación enseguida Si te lo encargo ¿A dónde vas Bonnie? A por Vegapunk Para que restaure A mi padre Si se niegan No me quedará Más remedio que Matarlo Recordaré No hacerla enfadar Ok ¿Tú que lo ha dicho? Recordaré no hacerla enfadar Creo que Luffy Desbloqueé en todas las rutas De escape De la isla Sí Y ahora Los niños están con ellos What the fuck Si personas incluyendo El cuerpo principal Están yéndose ¿Por qué dice Lo de Vegapunk Si Vegapunk está con ellos? No entiendo Espérate O los mojiguaras Se han aliado Con Vegapunk ¿En qué será fácil Escapar de aquí? ¿Neh? Pero es probable Que sus planes No salgan Como imaginen ¿Neh? Sigamos adelante Con el plan Envíen Todos los buques De guerra Que puedan Hacia Heath Hostia Se ven una Buster Esta página No la he visto O sí ¿La he visto? Yo creo que No la he visto Hermano Esta página Yo no la he visto O sí La he saltado Quizás Maybe Nah guionazo Pero entonces Vegapunk No está en el barco Y Jimme No se ha encontrado Con su hijo ¿Dónde está Jimme? Si Jimme estaba con Luffy What the fuck ¿Qué está pasando? Bueno vamos Next Mero, mero, mero Bueno a ver Capítulo 1071 De One Piece Hermano Me han dejado Boa Jancos Con el pelo blanco Ah claro Maldito enfermo La ha hecho de mayor Bueno La podría haber hecho de niña Bueno No es tan enfermo La ha envejecido Es Boa Es la Boa La Boa Snake Bueno bueno Te perdonamos Pipe Porque la has hecho adulta Campanileo Capítulo 1071 El héroe Sale al ataque Pum 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 Pase de la Red Line Ya ¿Por qué sale tan blanquito? No debería ser Moreno Parzolome y Kiuma ¿Qué ocurre? ¿De dónde ha venido? Escuché que había huido De la Tierra Sagrada ¿Por qué está aquí? Es el esclavo invencible Los ten rubitos Están en el lado noreste De la isla Pues se está moviendo ¿Qué? Oh Aparecía una Sichibukai Parzolome Como acudan los marines Están disponibles en el área Atención A todos los ciudadanos Se les pide que Por favor Abandonen el área Hay un incidente Peligroso Es peligroso Ese sujeto Ya no es humano Está volviendo A por los ten rubitos ¿O no? O sea Está yendo al gorose Ah Solía ser un esclavo De las órdenes De los ten rubitos Pero Dado su estado actual Es incierto Que esté bajo la programación Se le considera Muy peligroso Nuevo mundo Isla Egeat Debe hallar Un escondite De todos los Vegapunk Esto tiene algo que ver Con Vegapunk Tiene algo que ver A ver No permita Que Huyan O Vegapunk O el propio Sabo Sabo está desaparecido Ah no No está desaparecido Está escondido Que salió ¿No? Kumanakama Deben hallar El escondite De todos los Vegapunk No permita Que Huyan Y cierren La ruta de escape No pueden destruir Todos los barcos Bien He logrado hacerme Con el control De los Seraphim Pero Dice Rokruchi ¿Cómo haremos Para hacernos salir Del escondite? El domo fronterizo Es un verdadero estorbo Esa cosa Está demasiado bien Fortificada Al parecer No tienes intención Alguna De obedecer Las órdenes De la María Para mí Mojiwara No es uno De los Yonkos Me asombras Le daño en el orgullo Cómo va la cosa Los agentes del gobierno Nos tienen rodeados Y han bloqueado Todas las posibles rutas De escape Además Todos nuestros barcos Han sido neutralizados Y hundidos El Vega Force Uno Es incapaz de volar Más allá De los límites De la isla El enemigo Ha ideado Una gran estrategia ¿Los mataremos? Por lo que hicieron A las alas Los freiré No No debemos De todas formas Ellos no serán capaces De subir hasta aquí Suponíamos Que podríamos escapar Con facilidad Pero parece que No seríamos capaces De evitarlo ¿Sucede algo? ¿Se están divirtiendo? ¿No? Sí Tengo una idea Algo tecnológico E innovador Lilith Si estás pensando En atacarlos Mejor olvídalo ¿Qué dices? ¿Qué hay de malo En atacar A unos idiotas Que nos están tratando De matar? Contraatacar No es una prioridad Recuerda que la misión Es importante Tenemos Tenemos que la estela Pueda escapar Contraatacar No es nuestra Los demás somos como simples satélites No importa si aún perdemos la vida en el intento Nuestro objetivo es que la estela se salve Da igual lo demás Guarden la calma Pero no es ese Esa es la razón por la que Si eres egoísta y violenta Solo nos causará problemas Ah Odio tu actitud Políticamente correcta ¿Lo sabías? Me complace que así sea Sin embargo Sentomaru Lamento mucho Lo que le han hecho Solo por serme fiel hasta el final Ahora que lo pienso Todavía tenemos un aliado en este No, espera Si salía con nosotros entonces Ya no tendrá un lugar Donde estar Y tendrá que huir del gobierno Como sea No tenemos otra opción Estoy en graves problemas Salvar a cosas No ha dudado ni un instante En pedir la ayuda Que salve su vida Por supuesto que lo haré Llevo tiempo esperando esa Un aliado Que huir del gobierno Sabo Baby Sabo Guau ¿Nos van a ayudar? Mantendrá ocupada el CP0 Así que podremos escapar fácilmente de la isla Además la estela ahora estará segura en el barco de los mugidos ¿Qué cojones es la esta? Usaré el Vegaforce Muy bien, deprisa Todo está listo chicos Los pretaparáticos están completos No podemos subir a los siete a bordo Del barco Los siete ¿Vendrás con todos los Vegapunk? ¡Qué dolor! Lili también vendrá Con eso me basta para aceptar Le encanta Lili chat Ah bueno Pero esto lo está diciendo Frankie Sí Ah lo está diciendo Sanji Vale, vale Viajarán en nuestro barco Los siete mejores científicos del mundo Dentro del labo Espera, espera, espera Espera Detente Bonnie Vegapunk Joder Vaya cara le sale Le sale la cara de Robin ahí Reventa Pusaste insectos contra mí Pero solo fueron insectos Le prometí al viejo que los sacaría Sanji Salgo de aquí No le hagas nada Bip, bip Bip, bip Sistema de defensa en la bofeis Y del domo fronterizo desactivado Domo fronterizo desactivado Fronterizo desactivado ¿Eh? ¿Por qué? ¿Quién? ¿Con qué propósito? ¿Habrá alguien en la sala de control? Negativo No hay nadie en ese lugar ¿Qué ha sido eso? Ha sido tan repentino Al parecer Todos los sistemas de defensa Han sido exactos Es nuestra oportunidad, Luchi Parece una trampa, ¿no? Y espera Puede ser una trampa ¿No les parece demasiado conveniente? Es una trampa Mira eso Esta es la oportunidad Que estábamos esperando En un momento como este Tu vida está en riesgo Parece que el cielo Te ha abandonado A tu suerte, Pegapang ¿Ese de ahí ¿Acaso no es el barco de los Mokwara? Guau También hay un robot ahí No debe haber ningún barco a su disposición Pero cuando ellos bajen Hay que destruirlo Yo me haré cargo Rankiaku Amanidachi Doro Sí, durmí al final ¿Qué ha sido eso? Lo peor pesadillo ¿Quién ha sido? El que interrumpió mi sueño No, no, no Shaka He vuelto a activar El domo fronterizo Sin embargo El CP0 Ha logrado pasar Antes de eso Maldición Tardamos tanto Su objetivo De ser el barco A los Mokwara De hecho En este momento Ya están combatiendo Contra el guardián del barco Si no vamos rápido a apoyarlos Podríamos perder La única oportunidad De vida Te lo dije Tenemos que pelear Ey, chicos ¡Lufi! Mira, Michoan ¿Eh? Estamos listos para zarpar Acabamos de llegar Déjenos curiosear un poco más También querría quedarme un poco más Pero viendo cómo estamos en la isla Hay mucho ruido allá afuera Robrucci está aquí Lo vieron hace un rato A propósito No estaba con ustedes La chica pirata de pelo largo Ya saben, pone Ahora que lo mencionas ¿Dónde se metió Peca Punk? Ya, detente, pone Tengo prisa Primero escucha lo que tengo que decirte No te perdonaré Restauraré a mi padre Restaurarás a mi padre Solo tienes dos opciones Sé que debería Pero lo siento No puedo restaurarla Y tiene su explicación Nuevo mundo en cierta zona del mar ¿Por qué estos peces? Esperaros que aparece Carrot ahora en el barco de Kit ¿Por qué estos peces son extremadamente enormes? Sería brutal Despierta, Kate Estamos por llegar a una isla Desembarcamos ¿Lo hacemos o no? Ahora que hemos llegado a esta isla Podemos dudar si entrar en ella Es probable que esta isla no sea otra que La tierra de los tribus De los gigantes ¡Fucking God! No vamos a jugar a va a Kit ¡Hostia puta! Él va a hacer con Kit ¡Ay no jodas! Él va a hacer con Kit ¡Oh my God! No me jodas Kit ¡Il va a hacer portadas con Kit! No es canon Si no lo hubieran puesto ya ¡Hostia! ¡Puta madre, Oda! ¡Puta madre! Base G14 del cuartel de la marina Nos está causando problemas Vice almirante Garth Nos han encargado que vayamos a Igeat No debemos debilitar nuestras fuerzas No seas tan dura conmigo, Tol No estoy bromeando ¿Pretende encabezar el ataque contra un yonko? ¿Acaso ha perdido el permiso del alto mando para hacer eso? ¿Por qué debería hacer eso? ¿Cuántas décadas lleva siendo un marine? Está bien, está bien De todas formas ya ha llegado Lo ha desactivado, eh Ya ha llegado ¡Sube! Nos dirigimos al lado ¡Gelmepo ven conmigo! ¡Ah, no, no, no! Son los piratas Se están llamando a Gelmepo Que habrá matado Habrá venido a matarlo O es el barco del almirante ¡Ah, no, no! Creía que había ido a... Creía que había ido a esto A Igeat Vice almirante Garth Y estaba esperando verlo Kobe, Kobe fue secuestrado por Kurohige No fui capaz de evitarlo Deja de llorar Deja de llorar Ha sido una situación difícil Pero, dado los hechos ¡Sube! Nos dirigimos a la isla de los piratas de Hachinosu Vamos a darles una lección No va a morir Garth a manos de Kurohige Por favor, decirme que no Y a rescatar al Capitán Kobe Vice almirante Garth Por favor, decirme que Garth no muere contra Kurohige Por favor Por el siguiente capítulo ¿Hay otro? Ah, no, estaba preparado Carla, diga hola yo Le van a dar un infarto cuando lea este cap Esto confirma el bazo en portadas con Kit A ver, yo no sé si en portadas Yo creo que no En portadas no porque está en los... Está lo de Vegapunk Yo creo que todavía no está terminado Pero, a lo mejor sí No importa Es que, es que, es que Oda, hacia dónde vas, cariño Esa es la cara que se nos queda a todos En plan No me jodas No van los mojis Va, va Kit Puta madre Y además es que En elba probablemente Ya haya cariño hacia los mojigos Tío, es que Puta madre ¿Será que esas personas que se enfrentan son Kurohige Ya he dicho que sí, ¿no? Que parece que huele a muerto de Garth Ojalá que no se muera Garth, tío Ojalá que salgan muchas cosas de Garth Pero es que no me quiero emocionar Porque Con Con Caído con Big Mom Creía que iban a salir un montón de datos Importantes No los ha soltado No ha soltado prenda Solo nos han dado un par de flashbacks de mierda Entonces que Tampoco me quiero ilusionar mucho con ese tema Vale No han estado nada mal Llevaba tiempos de Inver One Piece Está guay Es tan potente los capítulos de De contenido O sea Están pasando muchas cosas Lo que pasa es que yo llevo tantos años ya Que se me olvida la mitad Y pierdo mucho a lo mejor en detalle Marguerite